Como dice Primera de Timoteo 6.17 A los ricos de este siglo Mando que no sean altivos Ni pongan la esperanza en la riqueza Sino en el Dios vivo Que nos da todas las cosas Todas las cosas para que la disfrutemos Nos da Dios La misma letanía Quiero referirme A la declaración de ayer De Miguel Vargas Valdonado Viendo ¿Tú no vas a hablar del Bitcoin? No, quiero hablar de esto El Bitcoin es la segunda vez que sale en un periódico físico En República Dominicana No, el Bitcoin es una moneda virtual Míralo ahí donde está Bitcoin bajo presión Yo quiero hablar de Miguel Vargas No, tú, porque tú eres el economista del grupo Tienes que estudiar lo que es el Bitcoin Pero creo que es más importante hablar de lo de Miguel Vargas Que el Bitcoin Porque el Bitcoin no pierde la actualidad, pero este sí ¿O no? Miren, entonces ¿Por qué yo quiero hablar? Primero porque me parece que Esta situación de Miguel Vargas Lleva a una reflexión sobre un tema Que es importante En la política dominicana ¿Cuál es el tema que es importante? La relación empresarios-política Es decir Miguel es un empresario Todo el mundo sabe que es un empresario Que toda la vida ha sido un empresario Pero había tenido siempre También una vinculación política Porque era soporte De un partido Del que él es miembro Durante muchísimo tiempo Pero nunca había tenido La principalía De ese partido Es decir Él era un dirigente importante Que servía de apoyo Que hacía una serie de cosas Pasó a ser entonces Ahora el principal Dirigente de ese partido ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa entonces En torno a esto? Que él por ser El principal dirigente De ese partido No deja de ser empresario O un médico No deja de ser médico Cuando pasa a ser Dirigente político O un periodista No deja de ser periodista Cuando pasa a ser Principal dirigente de un partido Es decir Entre una profesión Y ser principal dirigente De un partido En este caso De un partido de oposición Hay una relación Que no se rompe Cuando ejerce Uno de los dos papeles Lo mismo que un periodista Que está siendo Un comunicador Que está haciendo Su tarea de comunicador Aunque sea militante De un partido Tiene su tarea de comunicador Y eso de alguna manera Influye Y algo importante Eury aquí En este caso Que la labor empresarial De Miguel Vargas Maldonado Es privada Es decir Lo censurable sería Que un político Como él Presidente de un partido Este desarrollando Actividades Que lo llevan a negocios Con el gobierno Pero la actividad Inmobiliaria Es una actividad Que se desempeña En el sector privado Totalmente Sin embargo Julio Yo quiero mostrar algo Yo estoy totalmente Por eso estoy diciendo Que el hecho De tu ser empresario No te limita Para tu ser dirigente De un partido Por el contrario Creo que de alguna manera El tu ejercer Una actividad productiva Y tener una preocupación social Es bueno Y ojalá Todos los empresarios Tuvieran preocupación social Ahora Hay que tener Un poquito de cuidado Y ahí yo creo Que Miguel Miguel la respuesta Que dio ayer Me pareció muy buena Es decir Acabó con los argumentos Porque desde el punto de vista Del argumento Ese préstamo es correcto Desde el punto de vista El argumento Es correcto Porque un empresario Que ha construido Muchísimas torres Muchísimas cosas No es verdad Que una cosita Que cuente Y que él tiene Muchísimos bienes Más que eso Le van a negar un préstamo Incluso yo vi El documento Donde el gerente De crédito Dice lo que dice Es decir Oigan esto El 41% 41 o 40 y pico por ciento De los préstamos En el sector construcción Son calificados de Sí El 41% Estoy hablando De todos los bancos El sistema financiero Porque es un riesgo Demasiado grande Tú construir una torre Es tú Empezar a gastar dinero Y te van a pagar Cuando esté terminada El riesgo no es tan grande La calificación Es por el problema De liquidez Más que por el riesgo Porque Porque eso se recupera Como se trata De una actividad inmobiliaria Prácticamente no hay pérdida Esa actividad No al contrario Oye Tú sabes lo que pasa En el sector inmobiliario Que cuando tú empiezas una cosa Cuando tú vas a terminar Se ha multiplicado 3 o 4 veces su precio El valor se ha multiplicado 3 o 4 veces Lo que pasa es que Si el constructor Por lo general Puede tener problemas De liquidez Exacto Porque entre lo que tú Construyes Vendes Etcétera Es como el riesgo En la agricultura No pero ahí es peor Ahí lleva todo Yo por eso digo El argumento Que da Miguel Barrio Es correctísimo La respuesta es correcta Ahora Porque yo digo Que nos lleva a la reflexión De lo siguiente Miren Yo lo digo Por filosofía De vida particular O por criterio particular Yo respeto El criterio de Miguel Y de todo el que haya esto Yo si creo Que esa línea Que se establece Entre el empresario Y el político Específicamente O entre el periodista Y el político O entre el médico Y el político O entre quien sea Y el político Tiene que tener Algún nivel de cuidado En cómo hacer las cosas Por ejemplo Yo particularmente Creo que es un error Que fue un error Que la empresa de Miguel Asumiera la representación Para hacer una negociación Con un banco del Estado ¿Por qué? Porque lógicamente Es que el banco de reserva No es un banco del Estado Bueno Es un banco estatal No, no, no Es un banco comercial El banco de reserva Es un banco privado Que es del Estado Pero es un banco Tú tienes préstamo En el banco de reserva Sí, claro Pero yo no sé El banco de reserva Es comercial La diferencia Es comercial estatal Hermano La diferencia De un préstamo Que tú tienes Con el banco de reserva No es distinta A un préstamo Con el banco popular Eso no es distinto No, no es la misma Usted va a un banco privado El banco de reserva Es un banco privado No, porque tiene préstamo En todo el banco ¿Tú saben qué anda El banco de reserva Ahora en este momento? Sobre todo Con la nueva gerencia ¿Tú sabes dónde tiene Yo compitiendo comercialmente ¿Dónde tiene El nuevo gerente del banco A todos los encargados De oficina? En la calle Buscando gente Para apretar Eso es verdad Y está aumentando muchísimo Buscando gente En el sector privado En el sector público Para apretar Eso es lo que hace Un banco privado Pero esa es la realidad Del banco Pero lo que pasa es que Señores Por las situaciones Que han habido Con el banco de reserva Yo creo que lo conveniente Hubiera sido Precisamente Esto no tiene ningún fundamento Y se va a caer Porque desde el punto de vista De la acción comercial Es correcta Ahora Miguel como presidente Del PRD Yo lo que pienso Que él debió hacer Y es una recomendación Que le hago Incluso Si la quiere tomar Que cuando se está Lante de transacciones Que tengan que ver Con algo con el Estado Como él es Porque el banco de reserva Es un banco privado No es un banco del Estado Es un banco del Estado Comercial pero del Estado Entonces Él tiene muchas empresas Donde él no tiene Que dar la cara ¿Tú sabes cuál Yo creo que fue El error que podía hacer El error que no es Que es incorrecto Sino lo que puede Llevó a esta gente Creyendo que tenía Un argumento El que la transacción Fuera encabezada Por el propio presidente De esa empresa Que es Miguel Vargas Maldonado ¿Qué es lo que debió hacer? ¿Qué es lo que hacemos Todos en un momento determinado? Cuando tú haces una transacción Con algo que te puede limitar Tú lo que haces Tú tienes varias empresas O tú tienes Tú haces una condición Yo me deslido de eso Y que la transacción La haga otra Eurí Eurí Usted es empresario Y escúseme que le dé Estas orientaciones Para fines de... Julio, desde el punto de vista político No es empresario No es empresario No es empresario Yo tengo una pequeña empresa Estas orientaciones Mire, camarada Y se lo dice Un economista Formado en la vida ¿No? Y en las cosas Cuando usted va a solicitar Un préstamo Cuando usted va a solicitar Un préstamo Usted tiene que llevar Los estatutos de la empresa Los estatutos de la empresa Dicen quién tiene calidad Para coger un préstamo Es decir No es que yo puedo poner Julio Neto Ven, firmame este préstamo No lo meten Julio Neto en eso No, no, no Julio Neto es un intelectual No lo meten en eso Estamos hablando De una empresa Es decir Yo no puedo ir A tomar un préstamo Al Banco Popular Y decirle a otra persona Ven, firmame este préstamo Porque los estatutos De mi empresa Dicen quién puede firmar Entonces Eso que tú estás planteando No es posible Porque los estatutos De una empresa Dicen claramente Quién es que tiene La capacidad Para coger un préstamo Y el banco Tiene que exigirle A toda empresa Que le hace un préstamo Uno de los requisitos Que tú tienes que llevar Tú tienes que llevar Una asamblea La última asamblea De tu empresa Y tienes que llevar Los estatutos de la empresa Entonces no es posible Eso que tú estás planteando No, te respondo Que sí es posible Porque por lo siguiente La asamblea de la empresa Puede decidir Que fruto de la realidad De ese préstamo El que está autorizado Fulano de tal Sin que deje de ser presidente Pero tú tienes que modificar Los estatutos No, es simplemente No, Julio Es simplemente tú dices Tú haces una asamblea Porque la asamblea Oye, cuando tú tomas un préstamo Es estatuto y asamblea Pero el estatuto Yo lo que digo Es que en esa transacción Tú no das la cara El estatuto establece claramente Quién firma Pero una asamblea Puede decir Para esa transacción Porque la asamblea O sea, la asamblea Es la que manda la empresa Una asamblea puede decir Para esa transacción Nosotros autorizamos Que sea fulano de tal El que la haga ¿Tú sabes por qué, Julio? Porque de verdad Yo no estoy diciendo Que es incorrecto Lo reitero O sea, yo creo que es correcto Ahora, tiene que tener Un poquito Es un poquito de cuidado Incluso pensando En su imagen futura Como Porque él puede ser Presidente de la república En un momento O sea, Miguel Vargas Puede ser presidente de la república ¿Tú te imaginas Que Miguel Vargas Siendo presidente de la república Su empresa El cabezado por él Le pide un préstamo Al banco Reservizelo hoy ¿Tú sabes lo que hace Miguel Vargas Ser presidente de la república? Eso que yo te estoy diciendo Una asamblea dice Usted por el momento No puede hacer ninguna transacción Porque tiene una realidad especial No va a ser fulano de tal En representación de la empresa El hijo de Miguel El hijo, cualquiera Porque él tiene Mucha gente en la empresa O sea, yo digo Es un problema de cuidado La empresa del hijo de Hipólito Cesaron al gobierno de Hipólito No, porque ahora Hipólito nunca hizo La transacción Oye lo que pasa ¿Quién da la cara En la empresa de Hipólito Mejía? Ramón y Hipólito Y ahora Miguel Paul Por eso Pero eso es correcto ¿Por qué? Porque Digo, ahora él no es presidente Pero cuando era presidente Porque Yo estoy pensando Oye, yo no estoy pensando por ahora Yo estoy pensando si Miguel Fuera presidente de la república Porque si Miguel Es presidente de la república Él tiene todo el derecho De pedirle un préstamo A cualquier banco Al banco de reserva Al popular O lo que sea Pero señores El presidente de la república Pidiendo un préstamo Está fuerte No, no está fuerte Ahora es el presidente El principal partido de oposición Ese era incluso El cuestionamiento que hacía Que yo creo que tenía razón En parte Cuando estuvo con nosotros aquí Este muchacho El economista Amigo de nosotros Tuviste los documentos Que presentó Ahí te presentan Transacciones iguales Con todos los bancos privados Del país Y con J.P. Morgan También Más barato Señores Yo estoy diciendo Que todo esto es correcto Fue lo primero que dije Yo dije Un problema de cuidado Pensando en que Él puede ser presidente De la república Porque eso mismo Que él está haciendo aquí Lo puede hacer Siendo presidente de la república Pero se ve bien Ahora tampoco se ve bien Porque es el Señores El presidente Del principal partido de oposición Es un problema de Un poquito de cuidado Lo que tiene que ser Porque él tiene todo el derecho Y él va a seguir siempre Siendo empresario Toda la vida Lo que pasa Eury Es que eso que tú planteas Amauri Lo que pasa es Eury Que eso que tú planteas Tú lo que le estás diciendo A Miguel Es que se busque un testaferro No, no es testaferro Sí No, no es testaferro Entonces Aquí es palos y boga Y palos y no boga Si Merton Pineda va Si Merton Pineda va Y da la cara Personalmente Por una negociación Merton Pineda va Perdóname No, no Merton Pineda va Merton Pineda va Y da la cara Por una negociación Y dice Mira yo soy Me está pidiendo Y yo tengo Este avance Para él Es malo Entonces Si Merton Tú lo que le estás pidiendo A Merton Es que vaya Y de ella Mira Lucha Si no es ilegal Y por lo que le estás pidiendo ¿Y quién lo critica? Es decir La empresa Pero es que no está mal De ningún lado está mal Que esa transacción No, no, no Para que te lo hagan Sin ninguna garantía No, no, no Eso sí Tú le estás diciendo Miguel Que se busque un testaferro No, que las empresas De él Me interesa El presidente De los partidos revolucionarios De los partidos revolucionarios Esto no va para ningún lado Esto se cayó Esto es un argumento demasiado sólido Ocho mentiras No, no Este argumento demasiado sólido Ahora Esto lleva a esa reflexión Y no solo para Miguel Vargas Para cualquier empresario Porque no es el testaferro Porque es empresa de él Todas las empresas son de él Y él deja de ser empresario Por ser presidente de la república No Ni tampoco por eso Va a dejar de hacer una transacción O no hacerla Ahora Lo que no se ve Desde el punto de vista político Y hasta desde el punto de vista Ético digamos No es que es antiético Pero desde el punto de vista ético Que él Siendo el principal El presidente Del principal partido De oposición Porque si es para un banco privado Ahí no hay ningún problema Ninguno absolutamente Entonces el Banco de Reserva No es un banco privado Pero es un banco estatal No es un banco estatal Pero es un banco estatal Es un banco privado del Estado Pero no Julio Lamentablemente Hoy es el banco del Estado Es un banco del Estado O sea es un banco privado Pero es un banco del Estado Pero tú le estás diciendo A la gente que no haga negocio No A los dirigentes políticos Que tengan cuidado Que le estoy diciendo O sea Al que presidente No de Ante Pérez también O sea A Leonel Fernández O a Reynaldo Párez También que tengan cuidado O sea cualquiera ¿Por qué tú haces Prétamo en el Banco de Reserva Entonces? No pero yo no tengo Vinculación política Lo que te estoy diciendo Pero claro que la tienes Tú la tienes Pero tú la tienes Porque tú puedes hacer Transacciones privadas ahí Sin problema ¿Y por qué no la puedes hacer? Si tú la puedes hacer Tú la puedes hacer No pero yo no diría Un partido de oposición Hermano Yo no diría Un partido de oposición Edurí Oye una cosa Oye una cosa Yo estoy hablando Un problema de juego Pero que no la puede hacer Él la puede hacer Edurí Oye algo Lo que yo digo es Pero déjame hacerte una pregunta No puedo hacer Pero déjame hacerte una pregunta Oye una pregunta Francisco Javier García Es amigo tuyo Hola Hermano mío Ministro de Turismo De la República Dominicana Sí Ministro de Turismo Precandidato presidencial Es el que tú dices Que es precandidato Sí Y muy bien está Y muy bien Muy bien Por cierto Ayer vi En la funeraria Vi la avanzada De Francisco Javier No está muy bien Francisco Javier ¿Cómo así? Entró como un candidato No Francisco no había llegado ahí Pero ahí estaba la avanzada ¿Cómo así? ¿El cuerpo de ayudantes militares? No no Avanzada de gente De gente esperándolo ahí De gente esperándolo ahí En todas partes Tengo entendido Tengo entendido Tengo entendido Que la función privada El negocio de De Francisco Javier Es ventas inmobiliarias Inmobiliarias Pero no da la cara Para ninguna de esas cosas Ahora Tú sabes bien Que él no tiene eso ¿Y quién da la cara? Pero escúzame Él tiene una empresa Que hay alguien Que es responsable de eso ¿Cuál es la diferencia? ¿Era forma o el fondo? Por eso es que yo le doy La razón a mí ¿Qué es lo que tú quieres? Que engañen a la gente Vamos de frente Ahora lo malo sería Que Miguel no pague Ese préstamo No pero lo está pagando Eso lo malo ¿Cuál es el problema? La república Y a ver si usted No va a estar de acuerdo conmigo Felucho Jiménez Es ministro de turismo Fue ministro de turismo ¿Verdad que sí? Sí Y es miembro del comité político No es presidente De la refinería O sea que a esta Oye al 2 de enero Del 2014 Ya la empresa de Miguel Ha pagado Un millón 700 mil dólares Por concepto del mismo préstamo Míralo atrás Recibo No Víctor Es que ellos no leyeron Cuando hicieron la denuncia Oye Víctor Cuando hicieron la denuncia No leyeron la carta Porque la carta dice No va a pagar capital Ahora yo creo que tú le ibas a decir Al país Cuál fue la única persona Que objetó el préstamo Si no Pues eso voy a decirlo Y justamente tú sabes Entonces de dónde salió Claro No lo voy a decir Tú lo dijiste Pero yo lo confirmé Sí Porque me lo dieron El consejo de directores Por eso yo dije que es valioso Porque el consejo de directores En pleno Menos ella Excepto una persona Fue la única que no estuvo de acuerdo Y lo hizo contar en acta Lo hizo contar en acta Ella Sí O sea Un rechazo motivado ¿Quién es ella? ¿Qué es eso? Ella es miembro del consejo de directores Ella es la canción de Alejandro Sanz Sí La Ada Jakovic Ada Jakovic Esposa de Juan Bolívar Es la única que dijo No estoy de acuerdo Y que conste en acta Y así lo dice Consta en acta Ya tú sabes Dónde salió ese documento Pero no necesariamente Y el secreto bancario Y habló Participación La resolución del consejo de directores Tú la puedes pedir Por la ley 200.004 O sea Ella puede ser que haya dado la información Ay Eury Mira lo que me dice Jacobi Montilla Aquí Ay Jacobi No Qué vaina Te pone a uno a decir Pero ya lo siguiente Escribe Mira Marilena lo que dice Jacobi Montilla Está bien Eury que si Leónel Fernández Es el presidente de Funglodio Que se pone otra gente a firmar por Funglodio Pero Funglodio no tiene que ver Con el banco de reservas Ah no Y cuando cobran cualquier No 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 me está Leónel Yo estoy hablando Señores Oigan bien Sobre todo Víctor y Merton Lo que estoy diciendo es Miguel Vargas Presidente de la República El presidente de la empresa Que le pidan préstamo Al banco de reservas Encabezando a él No se ve bien Ahora como presidente de la oposición Yo creo que tampoco se ve bien Aunque tiene toda la razón Yo voy Yo voy Y se lo pido Y nada que yo no pueda firmar Pongo un hijo mío a firmar No pero Es que yo no estoy diciendo Yo doy mi cara Yo doy Y si va a firmar Y si va a pagar mi préstamo Lo voy a buscar En el banco de reservas En el banco popular O en donde A la mejor tasa Lo busco El que lo tenga A la mejor tasa Yo voy y lo busco Cuánta sabiduría Cuánta sabiduría Cuánta sabiduría Y cuánta fuerza Tiene la frase Que dice Que en la República Dominicana Es palos y boga Y palos y no Cami fuera Cuánta sabiduría